Desde el Ayuntamiento de Fitero se está llevando a cabo una campaña para fomentar la convivencia a través de las buenas prácticas vecinales. Cuidado del medio ambiente a través de un correcto reciclaje. No te olvides que en cada contenedor se debe depositar un determinado tipo de residuo. Recuerda que los residuos en sus diferentes contenedores deben ser depositados entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. El contenedor marrón está destinado exclusivamente a residuos biodegradables como restos alimenticios. En el contenedor azul se deposita exclusivamente papel y cartón. En el contenedor amarillo debemos depositar envases de plástico, latas y bricks. En el contenedor de vidrio debemos depositar exclusivamente las botellas, botellines y frascos. No te olvides que en este contenedor no se pueden depositar ni espejos, ni bombillas, ni tapones ni envases de medicamentos. El contenedor verde deberá ser siempre la última opción y depositaremos en el todo aquello que no ha podido ser desechado en los contenedores anteriores. En los contenedores marrón y verde siempre deben depositarse en una bolsa debidamente cerrada. Conviene recordar que queda completamente prohibido dejar bolsas de basura fuera de los contenedores. Recuerda que los miércoles y los sábados disponemos de un servicio de punto limpio móvil donde podrán resolverte cualquier duda sobre cómo reciclar de forma correcta. Ayúdanos a mejorar Fitero.